¡Hola, hola! ¿Cómo están? El día de hoy estoy muy emocionada porque quiero hacer un glow up. Quiero verme bella, quiero verme hermosa. Estoy aburrida. Y cuando estoy aburrida es cuando caigo en pintarme el pelo. Deja tú pintarme el pelo en echarme a perder el cabello. Básicamente tengo ganas de hacerme algún tipo de corte en el cabello porque siento que ahorita es como este coso. O sea, no se ve feo. Pero luego tengo días donde neta es una cosa horrible. Así que lo que quiero hacer es retocarme el tinte. Yo me he estado pintando el cabello negro. Y también quiero hacerme algún tipo de capas. Les voy a poner aquí mis referencias, el estilo que quiero. Así que qué tal si agarras un snack, te sientas. O en todo caso, si tú también eres como yo, agarra tu tinte, tus tijeras y ponte a ver el video mientras estamos haciendo esto. ¿Qué te parece? Ahorita son las 7 y media de la noche. Lo cual no me preocupa porque pues es temprano. Por cierto, hace mucho que no estaban en mi cuarto. ¿Cómo se sienten estando por acá? El día de hoy quise cambiar el escenario. Este es el tinte que vamos a estar utilizando el día de hoy. Es un negro, pero es un negro azulado. ¿Creen que me agarre? La neta es que yo siento que no me va a agarrar. Pero no me importa. O sea, yo me lo voy a poner y pues que sea lo que tenga que ser. Me tengo que cambiar porque no quiero arruinar mi ropa que traigo puesta ahorita. Pero la neta me da algo de pena la ropa que me tengo que poner para pintarme el pelo. Pero lo tengo que hacer. Así que un segundo. Ok, no quiero ser juzgada por mi blusa porque está toda manchada. Pero es que literal es mi blusa para esto. Ok, o sea, no quiero que me critiquen. Esta es la blusa de las malas decisiones. Si tú te pintas el pelo y no tienes una blusa designada para pintarte el cabello, ¿qué estás haciendo? ¿Estás echando a perder toda tu ropa o qué? La neta es que yo con el cabello negro, siempre que lo he tenido negro, siempre he sentido como esto, como que no es lo suficientemente oscuro. Aquí tengo mis pinzas. Díganme si tú también te has pintado el cabello oscuro y te gusta. Como que sientes que siempre podría verse más oscuro. ¿Tiene sentido? Así que vamos a cepillarme mi cabellito. Esto, neta, no puedo esperar a tener el cabello todavía más largo. Esto es lo más largo que lo he tenido desde hace dos años. Yo sé que esto no me va a quemar el cabello, que si me va a hacer bien en el pelo, tampoco. Tampoco me va a hacer bien, yo no estoy diciendo que sí. Pero mínimo no me voy a quedar pelona el día de hoy. O sí. Bueno, primero, inspiración. Capas, corte, cabello oscuro, belleza. Segundo, ya no sé qué les iba a contar, que ya se me olvidó. ¡Ah, ya! Les iba a decir que últimamente siento que me veo en el espejo y como que ya me veo grande. O sea, no que me vea adulta, pero me veo de mi edad, ¿saben? O sea, como que siento que muchos años yo estaba en negación de que no. Y ya como que últimamente me veo en el espejo y digo, ok, ya, siento que mi cara de adulta ha llegado. Siento que a los 26 me pegaron fuerte con muchas crisis existenciales. Una tiene que cumplir años y tiene que estar feliz por eso. Vamos a echar el paso B en el paso A. ¿Saben qué? Hace días estaba viendo mis videos viejitos porque estoy muy orgullosa de este canal. No sé, como que siento que nunca había sido tan constante en mis canales de YouTube, que he tenido 40 mil canales de YouTube. Como que me da mucho gusto que siento que he sido muy constante. Llevo dos años. O sea, realmente llevo un año siendo constante aquí. Pero ya voy o ya cumplí los dos años en este canal. Y siento que era como que súper shy, súper shy. O sea, como que me daba mucha pena. Primero, me encantan estos guantes porque, miren, me quedan bien. Siempre estos guantes me quedan gigantescos. Estoy feliz de que estos me quedan bien, hechos para manos pequeñas como yo. Y también me hace feliz. ¿Por qué se me sigo olvidando lo que estoy diciendo? ¿Qué me hace feliz? ¿Me hace feliz? ¿Saben? Si me acuerdo, se los pongo aquí en edición. Porque ya no me acuerdo. Vamos a acomodar la pela. Pero bueno. Cheque, 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 cheque. Vamos a empezar. Si tú pudieras tener el cabello cualquier color y no tuvieras que estártelo retocando cada rato y no fuera como que muy difícil mantenerlo, ¿qué color tendrías? Creo que todos saben mi respuesta porque mi respuesta es el cabello azul. Si pudiera tener el cabello azul y de distintas tonalidades de azul, yo generalmente lo haría. Amo el cabello azul, pero neta que tener el cabello azul teniendo el cabello tan oscuro es muy complicado. Mucho rollo, mucho tiempo, mucho dinero. Pero... Ah, ya me acordé porque estaba feliz. Les voy a decir que estaba muy feliz porque siempre que me pintaba el pelo, como no tenía los lentes de contacto, siempre que me pintaba el pelo me lo pintaba ciegas. Porque no me gustaba ponerme los lentes, sentía que los echaba a perder con el decolorante o el tinte. Y pues yo me lo pintaba sin ver, o sea, me lo pintaba así como, pues sabrá Dios dónde puse esto. Y ahorita que traigo los lentes de contacto está bien padre que desde lejos puedo ver. Este video definitivamente son como puras updates de mi vida o de mis pensamientos. Hablando de updates, saqué un video nuevo de mi canción Pasajeros. Ya saben que yo soy cantante, eso es como mi mayor sueño de la vida. Aquí te dejo un preview. ¿Qué tal? ¿Qué tal el look? Qué bonito se ve, ¿verdad? Te voy a dejar el link aquí abajo en la cajita de descripción para que te pases por ahí y me dejes un comentario así. Ya me voy a callar porque la Leslie del futuro que edita esto se va a enojar conmigo. Voy a terminar en pintarme el pelo y ahorita nos vemos qué tal. Aparentemente todo iba bien hasta los últimos cinco minutos donde de alguna forma conseguí mancharme toda. Voy a ir a limpiarme esto y voy a esperar los 40 minutos que tengo que esperar para que se pinte mi cabello bien. Y ahorita ya que tenga el cabello lavado y eso, regreso para que podamos ahora sí hacer el gran corte. Yo iba a secarme el cabello pero ya me di cuenta que creo que es mejor cortarme el cabello mojado que seco. Voy a ver las fotos de inspiración que tengo. Realmente no es tan distinto del corte que tenía. Solamente voy a hacer que se vean más marcadas las capas que quiero tener. Así que les juro que yo tengo unas tijeras para cabello y tengo unas tijeras para grafilar. ¿Dónde están? No sé. Me podría poner a buscarlas, sí, pero no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque siempre que las busco no las encuentro y la verdad no tengo ganas. Siendo en esta no veo tanto la diferencia del color. Pero ahorita que me lo sé que vamos a ver si realmente se ve algo. Por lo menos yo siento que sí se ve más oscuro. Así que con eso es más que suficiente para mí. Honestamente yo estaba considerando ir a que me cortaran el cabello. Acá en Vancouver es muy caro y siento que ni siquiera vale tanto la pena el menú como a las veces que yo he ido aquí. Siempre me cobran caro, no me gusta cómo me queda. Así que ni modo, lo voy a hacer yo. De esta primera capa nada más voy a ir cortando como las puntitas. Vamos a la siguiente capita. Y creo que en esta capa ahora sí voy a empezar a hacer un poquito como de capitas. No muy cortas, solamente como para agregar un poco de textura. Extraño mucho cuando vivía con mi hermana porque era bien fácil decirle de repente que ¡Ey! Me cortas el pelo y ya. Sobre todo porque cuando es alguien pues en quien confías más es más fácil decirle que ¡Ey! Arréglame esto o de que esto quedó feo. Siento que luego cuando vas a lugares es... Para mí me da pena. Debería de ver un tutorial. Creo que lo voy a ver para las capas de aquí arriba porque es donde más se va a notar. Voy a ir como jalando pedacitos hacia enfrente, así. Vamos a ir cortando así. Sin miedo, sin miedo. ¿Para qué no sirve el miedo? Para nada, la verdad. Luego voy a hacerlo aquí así. Ok, hasta ahorita se va viendo lindo. Siento que me hace falta como que más capitas. Así que voy a ir agarrando como de que de más atrás y voy a ir haciéndola. Que siento que lo que necesito son capas más pequeñas pero me da miedo. Vamos a hacerlo porque si no, no ganamos nada. Tal vez en cámara no se note tanto pero yo creo que ahorita que me seca el cabello se va a ver más. Siento como si a este lado, a este, le hiciera falta un poquito más. Pero creo que lo que voy a hacer es que lo voy a secar y voy a ver cómo se ve seco y ya decidimos ahí si hago algo más. Ok, hasta ahorita el cabello se ve algo así. Todavía no está 100% seco. Pero pensé que tal vez en lo que se termina de secar me voy a hacer mi maquillaje. ¿Qué hago haciéndome mi maquillaje a las 9 y media de la noche? Pues grabando un video. Quiero hacerme algo natural, algo que sé que puedo utilizar todos los días. Así que creo que voy a hacer mi maquillaje como usualmente lo hago. Por cierto, el color del pelo me gusta. Yo siento que pues es igual que lo que traía nada más. Como que refrescó el color oscuro. Así que voy a empezar poniéndome algo de base. Creo que muchas veces lo he dicho de que quiero tener el cabello largo, quiero que me crezca el cabello. Y una vez que me empieza a crecer me lo corto. Pero siempre había sentido como si lo hiciera más. Como porque otra gente me decía como se te ve más bonito el pelo largo. Y a mí no me gustaba que me dijeran. O sea, como que a mí yo voy a hacer lo que yo quiera. Y pues lo que quería al final del día era tener el cabello corto. Y ahora sí siento que realmente es un deseo mío. Pero pues, ¿saben? Como que ahora sí es algo que yo quiero. Que viene de dentro de mí. Y que no es nada más como una proyección de otra gente sobre mí. Que yo decido adoptar. ¿Entienden? Que es como que yo reconectando con ese lado mío. Y me gusta. Siento que me hacía algo de falta. Ese delineado terminó siendo mucho más grueso de lo que esperaba. Pero está bien. Me acuerdo que varios años yo no podía salir de mi casa sin delinearme los ojos. O sea, para mí delinearme los ojos era vida. Y siempre que lo vuelvo a hacer. O sea, que me salen delineados así de grandes. Lo entiendo completamente. O sea, sí. Siento que hace que mi ojito se vea como que más potente. Para labial. Este es el indicado del día de hoy. Es el 804 de Reblon. Vean, es café. Me gusta mucho. Siento que me maquillé muy 2018. Creo que lo hicimos bien. Y ahorita que terminemos estoy segura que nos vamos a sentir bien orgullosas de este gran trabajo. Últimamente tengo muchas ganas de volver a hacerme mi piercing. Que el año pasado lo intenté y no funcionó. Y como que este año digo, lo volvemos a intentar. Bueno, igual y si me lo hago así como medio onditas. Porque últimamente me lo he planchado muy seguido. Y siento que quiero algo diferente. Siguiente capa. Siguiente capa. Vamos a cepillar un poco a ver si se baja un poco el rulo. Porque yo creo que se vea como que más natural. Como si mi cabello se enchinara solito. ¡Tarán! Al final así es como quedó el cabello. La verdad, a mí me gusta. No sé si a ustedes les guste. Creo que no es un cambio tan gigante al cabello como lo tenía. Realmente solamente como que volví a hacer algunas capas que ya tenía por ahí. Pero sí me gusta como se ve el cabello. Así como que chinito. Siento que se ve como que fresco. Como que sí se nota que me acabo de arreglar el cabello. También siento el cabello como que menos pesado. Y siento que también como que está feliz mi pelito. ¿Ustedes creen que se logró? Yo considero que sí. O al menos para mí es suficiente. Así que con eso estoy feliz. Creo que aquí voy a terminar este video. Gracias por acompañarme a pintarme mi cabellito. Espero que te la hayas pasado bien. Que te hayas relajado. Que te hayas distraído un ratito. Gracias por estar aquí. Gracias por unirte a este canal. Y nos vemos otro día por aquí, ¿ok? ¡Adiós! ¡Bye!